Nervios Siempre nervios Siempre tensa, tensa Por deber Piso que ganará Y el sol te brindará Tu rama de vendritas Otra vez Anda que Me senté con él Me dio su sombra fresca Suavizándome Todo va mejor Ya te vi lo que cambió Y ya no estaba loco Es un milagro Y la bruja Y la bruja No te vi lo que cambió Y besarte el raso de, besarte el raso de, y a carajo. Y besarte el raso de, besarte el raso de, y a carajo. Y besarte el raso de, y a carajo. ¡Gracias! Y besarte el raso de, besarte el raso de, y a carajo. Más dulce, quizás, que la que hacemos nosotros. Tiene una muy buena guitarra de Andy, que realmente es lo que a la nota también dentro de la versión. Y bueno, nada, o sea, estamos encantados de escucharla, la verdad. Olvidaba la piel, ya no hay brillo, no hay quien llorar. Recuerdo la estación en la que el baño y el aire ar. En la cuchara vuelan las abejas derecho al cráneo. Iris de morfina. Manos muy lentas caen pesadamente en el pantalón. En las bandosas cambia el reflejo por la emoción. Y la gotita baja por la cara salando piel. Iris de morfina. Ojos esmerilados, vomitando puro placer. Curvas mareando el aire, vertigüerizándolo piel. Y la gotita baja por mi cara salando piel. Meclo de morfina. Meclo de morfina. Meclo de morfina. Meclo de morfina. Meclo de morfina.